Eres pues, el hombre que llevó de occidente a estas tierras. Soy Dios. Y en línea, está viento de una fuerza reina. Enterrado estoy de las gordas salvajes de los jugadores, atacaron cobardemente, centrando el dolor y la muerte. Y le encontré el servicio. El que ayuda para aliviar los que han imprecido el camino uno hacia la otra. El ama no vio detenidamente. Luego colocó sus manos en los rechos y en los dos hombros de Calimán, al tiempo que decía, Perdona por no haberte reconocido antes, Calimán. Te debemos a decir que hay veces. El ama inclinó la cabeza hundiendo la cara contra el pecho, mientras los otros monjes bajaron la mirada ante aquel hombre que simbolizaba el séptimo grado de sabiduría en el divide. Y Calimán sonrió afable ante cantos. Vienen del monasterio de Cozala. Así es. Sufimos del horror causado por cobardes asesinos, y venimos a celebrar el rito del paso hacia la otra ciudad, para todos nuestros hermanos magníficos. ¿Me permitirás acompañar? Juntos encendaremos el vuelo de los cuartos. Llevaremos el tiempo presente. Su palabra es respetada y sus sueños. Llevaremos el vuelo de los cuartos. Predicó los otros, Calimán. Que su compañía, la oficina de felicidad, desmarca, pues, de los cuartos internos. Trabaja Santo, crabaja. Delокой al final. Aseri. Enике Jimena. Justamente, sin algún paso firme, Calimán cruzó el umbral del morazaderio, seguido en los monjes. El espectáculo que surgía ante sus ojos era impresionante. mirando a�. Cadáveres por su espacios, víctimas inocentes de la furia de un patrullo que no respetaron una sola vida. Cadáveres, ¿sabes que el culinario? Tal parece que no solo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.